¿Qué ha sido un auténtico éxito? Pues para mí ha sido un auténtico éxito, tanto por la asistencia como los ponentes, porque hemos abordado de una manera global una problemática de gestión, pero ideal, a través de la prevención. Es decir, los mejores especialistas de España, como Javier Lucientes, el responsable de vigilancia en Comunidad de Madrid, y nosotros, como empresa de referencia que somos en la gestión del mosquito tigre a nivel municipal, hemos planteado dudas, consejos y actuaciones para el control de este mosquito, antes incluso de que aparezca en un municipio. Estupendo, mucha energía. De nada.